Adriana Smith Hello Monster o también conocido como Te Recuerdo es una serie coreana de género thriller, suspense y con un toque de comedia y romance. La historia gira en torno al perfilador criminal Lee Hyun quien se ve obligado a volver a Corea después de muchos años viviendo en el extranjero. De algún modo el pasado llama a su puerta y decide que es hora de hacerle frente. En Corea se cruzará con Cha Ji-an, detective del departamento de homicidios y con sus compañeros. Juntos deberán hacer frente a un psicópata que se esconde tras las sombras. Pero, ¿será este el verdadero monstruo? ¿Logrará Lee Hyun hacer las paces con su pasado o será arrastrado con él? ¿Logrará Lee Hyun